Bueno, Demar, tenemos que ahora los oficiales de la policía están pidiendo la baja. Ya, ¿cuántos son los generales que han salido del orden jerárquico en que estaban? Se habla, alguien habló de 70. A donde yo tenía la cuenta era 63. Bueno, yo llevé la cuenta hasta 55 y ya era suficiente. Un ejército que se queda sin generales y que se queda sin oficiales. Una policía que se queda sin oficiales. ¿Esto qué es? Por Dios. ¿Están destruyendo hasta eso? ¿Qué pasó con estos oficiales de la policía, Demar? Pues resulta que venía el rumrum de la salida masiva de algunos oficiales de la Policía Nacional y se ha confirmado por parte del Ministerio de la Defensa, pues que confirmó que efectivamente 23 oficiales de la policía presentaron renuncia a la institución tras la expedición del nuevo código, nuevo instructivo, mejor, que establece los lineamientos para el restablecimiento del orden público. Estos oficiales son personas que desarrollan misiones en varias regiones del país. El ministro de Defensa dijo que solicitaron el retiro del servicio activo por su propia cuenta, no porque les insinuaran o se los hubieran solicitado. Son 10 tenientes coroneles, 7 tenientes, 3 capitanes, 2 subtenientes y un mayor de la policía con más de 20 años de experiencia. Aquí hay una cosa bien importante, doctor Fernando, y todos debemos entenderla. Recordemos, o más bien entendamos, que la institución, bajo el mando del general Henry Sanabria, ha expedido un instructivo que tiene cerca de 10 páginas que habla de cómo se debe transformar el escuadrón móvil antidisturbios. Ahora ya no se conoce como ESMAD, ya lo habíamos advertido aquí, sino que se conoce como Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. De Diálogo y Mantenimiento del Orden, qué horror, qué horror. Bueno, todos los oficiales de la policía piden la baja. No mencionaron el hecho de que el presidente dijo que debían estar a órdenes de los alcaldes. Los alcaldes son la primera autoridad de policía en una ciudad, pero los policías no están bajo las órdenes del alcalde, sino bajo las órdenes de sus superiores. Si el alcalde tiene que manejarse es con el superior de la policía. El alcalde no puede estar en la calle dándole órdenes a los tenientes y dándole órdenes a los intendentes y dándole órdenes a los policías. Ese no es oficio.